Niños que son agredidos, niños que son asesinados, niños que agreden, niños que asesinan. Para conversar de eso, estamos con Verónica Silva, subsecretaria de Niñez. Verónica, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Kike. Gracias a ti. Bueno, subsecretaria, estamos enfrentados a estos hechos que todos conocemos. Cuatro adolescentes asesinados en Quilicura. Niños que han agredido a un carabinero para robarle un celular. Un detenido de 14 años. La otra vez también supimos de unos niños que trataron de asaltar a una persona que los atropelló. Murió también un niño de 13, 14 años. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, la situación viene catastrófica, quisiera calificarlo así, en todos los aspectos que tú señalas. No solamente en términos del contexto delictual, donde muchas de estas cosas ocurren, como tú lo estás señalando, sino que también hemos conversado en otros momentos acerca de cómo un porcentaje importante de los niños víctimas de homicidio lo son en el contexto de violencia intrafamiliar. Yo quiero solamente poner esa nota adicional, ¿verdad? Porque son situaciones que conducen, digamos, desafortunadamente al homicidio de un niño, pero este es casi un cuarto de las muertes que hemos registrado en los últimos años que se relacionan con violencia intrafamiliar. Y ese grupo de niños es un grupo de niños muy menores. Buena parte de esos niños, un poquito más de la mitad, o un poquito la mitad, digamos, de esos niños tienen menos de cinco años. Dentro de ese grupo, la mitad tiene menos de un año. Entonces estamos con una situación de incremento en esa materia, también bien importante, que requiere de unas políticas mucho más agresivas, digámoslo así, de prevención y de atención y de tratamiento de situaciones que no tienen que ver con los niños, tienen que ver con sus cuidadores. Da cuenta de una sociedad muy enferma. Da cuenta de una sociedad muy enferma, porque además en ese tipo de muerte no nos sorprendemos tanto, ¿no? O sea, no nos da el mismo, no tenemos el mismo énfasis para poder señalar esas situaciones. Por el otro lado, tenemos una situación que yo creo que también es importante reportar. Nosotros estamos recibiendo en el servicio Mejor Niñez alrededor de 500 derivaciones diarias desde los tribunales de familia, con distintas problemáticas que afectan a los niños. ¿Cuántos años tienen esos niños, más o menos? Los niños que van a Mejor Niñez son todos menores de 18 años y estamos recibiendo alrededor de 500 solicitudes diarias de los tribunales de justicia. O sea, ¿en niños que han cometido delitos? No, no, no. Son niños que están vulnerados en sus derechos y que en el fondo lo que necesitan es un apoyo especial, un tratamiento, en fin. En esos grupos, por supuesto, hay niños de más edad y cuando cometen un delito, en realidad son usuarios, digamos, del sistema de reinserción juvenil en la medida en que tengan más de 14 años, que son imputables a partir de los 14 años. Entonces, hay un contexto que es importante también tomar en consideración en términos, ¿verdad?, un contexto de bastante violencia en toda su forma, no solamente la violencia extrema, que es la que habitualmente, digamos, contestamos a la cual respondemos con impresión. Y ese ambiente es el que está perjudicando, ¿verdad?, tanto la situación de los niños como el riesgo en que esos niños y otros niños están. Hay mucha violencia en bullying, etcétera, en el colegio. Al mismo tiempo, tenemos expulsiones de niños de los colegios por comportamientos muy complejos. Por lo tanto, el panorama es un panorama bien delicado. Bueno, quizá ese panorama que usted escribe, que como bien dice, es menos conocido, porque tiene menos cobertura a los medios, quizá ese mundo explica también que el costo de asesinar niños o involucrarlo en delito ya no sea tan mal visto o tan sancionado como hay. El problema, por decirlo de alguna manera, Kiki, es cómo hemos ido normalizando como sociedad situaciones que no son normales y para que nos sorprendamos y para que estemos realmente asombrados, tienen que pasar estas cosas extremas que nos remecen. Porque la situación de violencia intrafamiliar es una situación antigua en el país. Nosotros tenemos, de acuerdo a las encuestas de la UNICEF y otras instituciones que realizan este tipo de estudios, tenemos tasas altísimas hace bastante tiempo de violencia verbal, de violencia psicológica y también de violencia física. O sea, no hemos erradicado el castigo nosotros como... ¿Violencia verbal y violencia psicológica? ¿En qué consiste? Porque hay, y usted lo ha escuchado, me imagino, no es que los cabros ahora alegan por todo. No, es que a nosotros nos pegaban en la casa y calladito. ¿Qué es violencia verbal y psicológica? Porque es distinto a la violencia física extrema. Bueno, no sé si es distinto, pero... ¿Qué es lo que es? Por supuesto es distinto en su manifestación, ¿verdad? Y probablemente en algunos casos es distinto en su profundidad. Pero la violencia es violencia de todas maneras si es que uno la mira desde los ojos de los niños, ¿cierto? O sea, si yo estoy sistemáticamente o frecuentemente reaccionando frente al niño diciéndole que es tonto o diciendo que nunca hace caso, en fin. Yo estoy en esa relación con un niño. Eso el niño lo absorbe y termina convenciéndose de que esa es la situación, sintiéndose mal y generando autoestima, teniendo miedo, teniendo rabia. Y todo eso sale en algún momento en términos de impulso. O sea, es una cadena de cosas. Si por el otro lado yo, mi relación con un niño o mi forma de enfrentar la situación es o evadiéndola o ignorándolo, ¿cierto? Entonces uno dice, ok, ¿qué señal estamos dando cuando el niño necesita, verdad, una cierta acogida? O sea, la violencia psicológica también tiene que ver con ser ignorado, ¿no? Con no ser escuchado en sus necesidades. ¿Perdón, hay violencia también de los papás que no pagan la pensión? Bueno, esa es una violencia brutal que uno dice, ah, lo que pasa es que hay veces que la pelea, la discusión no resuelta entre una pareja termina afectando a los niños en más ámbitos que el hecho de que los padres no estén juntos, que siempre es un efecto negativo, digamos, un efecto para los niños en términos de, digamos, de ansiedad. Yo le tocaba la violencia psicológica porque es todo un tema que podría tener otro. Totalmente, totalmente. Que es la situación de los padres que enfrentan la crianza, dónde están los límites de qué es violencia psicológica. Además, nadie le enseña a uno a ser padre. Totalmente. Eso y además venimos de una generación, la mayoría que, claro, recibíamos unos chachazos y nunca consideramos que era una mala madre, quizás que incubaron esos chachazos y no lo sabemos, horas de psiquiatra. Seguramente, mucha consulta en el futuro. Claro, pero era como normalizado. Entonces ahora hay una sensación de, ¿cómo le dicen los niños de cristal? De los niños de cristal. Claro, que no se les puede tocar, no se les puede mirar. Pero yo creo, Quique, que también es una combinación. O sea, por supuesto, hemos tenido, han sido años de años desde el año 90, a propósito de la Convención de los Derechos del Niño, han sido años en todo el mundo, no solo acá, en que hemos ido de a poco hablando de los derechos de los niños, de entender el proceso de desarrollo de los niños, que los niños se desarrollan de una determinada manera, que depende de la edad. Por ejemplo, chachazos a la arma. Y esas cosas, durante un tiempo tuvieron, por lo menos empezaron a tener una suerte de sanción social, ¿verdad? De decir, esto no puede ser. Ahora, eso no implica que esta, digamos que el papel de los adultos, que son responsables de los niños, consista en dejarlo hacer. Nunca ha sido así, porque los niños necesitan unas ciertas reglas, por supuesto, apropiadas a su edad, necesitan que los padres, las madres, los cuidadores principales, encaminen una conversación, manejen. El problema es qué es lo que ven en nosotros, ¿verdad? O sea, los niños están siempre observando, porque es la manera que tienen de aprender. Cualquier niño, las guaguas más chicas, está siempre observando, las guaguas chicas imitan. O sea, es maravilloso como uno puede ver eso en el desarrollo de los niños. Y lo que están viendo hace un rato no es bonito, ¿no? O sea, hay una situación de estrés muy grande, y yo creo que a esta altura uno puede seguir analizando la pandemia, pero verdaderamente no podemos seguir, digamos, usando la pandemia como la excusa. Yo creo que la pandemia abrió una montonera de cosas que estaban ahí media tapajante en términos de relaciones y nos puso en una situación extrema, ¿verdad? En una situación completamente extrema. Pero yo creo que ahí necesitamos más conversación acerca de qué es lo que necesitan los niños, cómo ven ellos la situación. Ayer tuvimos una reunión, si me permites un minuto en esto, tuvimos una reunión ayer en la tarde, como a las 7 de la tarde, con el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que está funcionando hasta acá hace un año, de acuerdo a la ley de garantía. Son unos niños maravillosos de todo el país, que fueron electos y son representantes, con los cuales conversamos muy frecuentemente. Tienen entre 13 y 17, entre 10 y 17, perdón. ¿Quiénes dicen? De todo el país. Entonces, ayer estuvimos conversando, precisamente la sesión fue acerca de cómo ven ellos la situación de la violencia, etcétera, etcétera, y qué se les ocurre a ellos que hay que hacer. Porque es parte de nuestro trabajo conversar con ellos y escucharlos, y porque además son bien brillantes, en mi opinión. Yo creo que hay mucha esperanza, ¿verdad?, en estas generaciones. Y ellos nos describían situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, un niño dice, bueno, lo que pasa es que uno se levanta en la mañana, está la tele prendida, y alguien se informa de que hay alguien muerto, mientras uno toma desayuno antes de salir al colegio. Uno va al colegio, y en el colegio hay alguien siempre haciendo bullying. Después uno vuelve a la casa, y la mamá está viendo la comedia, nos decía, o la teleserie, pero al rato, otra vez hay un flash de noticias de que hay algo que pasa. Salimos en la tarde y todo el tiempo nos dice, no salga, no salga, tenga cuidado. Entonces, la descripción que hacía él era como de un ambiente que atemoriza, ¿verdad?, y poca conversación. Después otro niño nos decía, claro, lo que pasa es que los papás y las mamás trabajan hasta altas horas, están súper cansados. Hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa a conversar, y otros dicen, bueno, pero además está el ciberacoso. O sea, nosotros necesitamos que nuestros papás entiendan qué es lo que estamos haciendo, y no necesariamente, o sea, está cada uno con su sistema de redes, ¿verdad? O sea, al final del día, lo que los niños piden es que conversemos, que podamos hablarnos, que en el fondo haya una conversación que no sea siempre estar corriendo, y siempre estar agitados, y siempre estar nerviosos. Hablan de los profesores, hablan de los profesores en términos de profesores muy cansados, donde ha aumentado, ¿verdad?, esta situación como de tensión. Entonces, hay mucha coincidencia desde el punto de vista de los niños de que es el ambiente el que está tóxico, así dijeron, tóxico, y que hace muy difícil salir adelante. Entonces, al preguntarles qué es lo que hay que hacer, o sea, desde su particular punto de vista, realmente proponen cosas súper concretas, chicas, que por supuesto no van directamente relacionadas con disminuir mañana los homicidios, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Hay que hacer muchas otras cosas que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana. Preocuparme, o sea, a lo menos acercarme en el recreo a un niño que veo triste, no para preguntarle qué le pasa, simplemente para acompañarlo. Hacer actividades los fines de semana en la comunidad que permitan estar los niños y los padres. O sea, muchas cosas concretas de acciones de la vida concreta. Una niña decía, hace tanto tiempo que no tenemos oportunidad de que nos pregunten cómo nos fue en el colegio, cómo nos fue en el día, sino que más bien qué nota te sacaste, estudiaste. O sea, hay este acelere, digamos, en términos de lo que estamos y con este ambiente de que estamos peleando, ¿verdad? La conversación no es conversación. Muchas veces son increpar al otro, hay insultos al otro. Eso no le está haciendo bien a nadie. Entonces, en un ambiente de esa naturaleza, las situaciones que estamos viendo son parte, ¿no? Son parte del ambiente. Yo no digo que influir sobre el ambiente es la solución respecto de los homicidios. Pero, por supuesto que no. Reducir y disminuir la violencia y los homicidios como situación final tiene que ver con un conjunto de cosas que tienen que pasar al mismo tiempo. No es que haya una, como se dice, bala de plata, ¿verdad? Que va a llegar con toda esa situación. Entonces, yo creo que, o sea, se necesita ser mucho más fuerte, probablemente, en todo lo que está haciendo, ¿verdad? El Ministerio Público con esta modalidad eco, ¿verdad? Que hemos visto que han sido, que desde noviembre funcionando han podido resolver casos mucho más rápido, etcétera. Con infraestructura mejor en términos de que los barrios tengan, las comunidades tengan opciones, ¿verdad? De estar fuera de la casa. O sea, esta cosa de cada vez la gente se encierra más, se encierra más, no le hace bien a la socialización. Claro, si ahora, si no hay áreas verdes. Correcto. Por eso que sobre eso no son, en mi opinión, no son grandes construcciones de tremendos edificios. No, hay que habitar los espacios pequeños, que yo creo que eso hay que hacerlo con la comunidad. No puede venir alguien de afuera a hacer eso, eso tiene que hacerse con la comunidad. Entonces, más la prevención. Yo creo que es esa combinación de cosas la que podría ayudar. Subsecretaria, entrando al tema de los niños ya de 13, 14, que empiezan a alinquir a los 12, me decían la otra vez en Puente Alto. Eso parece ser una vuelta sin retorno cuando el niño entra en el camino delictual, sobre todo teniendo en cuenta que el costo de, o sea, las posibilidades de morir son altas. y las posibilidades de salir tampoco los niños la miran. Esto ya es un cliché, pero muchos cabros dicen, bueno, yo con lo que gana mi papá no puedo tener auto, no puedo hacer esto, no puedo hacer este otro, entonces me meto en este circuito. ¿Cómo se le da, se tuerce la vida de un niño que entra en el mundo delictivo? Súper difícil. Es súper difícil, pero hay que empezar antes, ¿verdad? O sea, hay que empezar a mirar las señales antes, porque señales como una baja autoestima, señales como inasistencias al colegio, ¿verdad? con una cierta frecuencia, señales como violencia intrafamiliar o sospechas de violencia intrafamiliar, niños que uno ve que tienen realmente problemas en términos del control de impulso, que eso se ve desde muy chiquito y eso tiene forma, ¿verdad?, de tratarse con contención y no con más agresión. Ese tipo de señales son señales en las que tenemos que estar muchísimo más atentos en los distintos ambientes en los que los niños se desenvuelven partiendo por la casa de uno. Déjame decirte una cosa que también apareció ayer en esta conversación que te digo con los chiquillos del consejo consultivo. Un niño dijo, lo que pasa es que muchas veces los papás y las mamás saben que los niños no están por el buen camino. Estoy tratando de ser lo más textual posible, Quique. Pero como ven que los niños traen plata para la casa, salen, tienen algunas cosas que ellos no pueden darles y qué sé yo, igual no les dicen nada. Entonces, eso, dicho por un niño, te fijas, es en el fondo decir, claro, pues si hay señales, no es que no haya señales, te fijas, no es que no haya ninguna señal. Y esto, por favor, es transversal, ¿no? O sea, esto, por supuesto, uno habitualmente lo habla para las familias más vulnerables, las familias más pobres económicamente, pero esto también pasa en otros estratos. ¿Cuán atentos estamos a las señales que nos dan los niños? O sea, vámonos al otro lado, al otro lado de la curva, digamos, social. Vámonos al otro lado, digamos, ah, ok, este niñito, yo le doy una mesa, está bien, ¿en qué está gastando? ¿De dónde está sacando la plata? y hay veces que uno escucha y dicen, no, lo que pasa es que él es súper bueno, es bueno para los negocios, está bien, a lo mejor es un buen emprendedor, yo no estoy diciendo que no, pero, ¿qué está pasando ahí? ¿no? Entonces, también los propios niños resienten esto de que los adultos no necesariamente estamos preguntando y los adultos como que ahora se retiran de eso, es mejor no preguntar, es que me contesta con un gruñido, todos los adolescentes, todos cuando fuimos adolescentes contestaban, o sea, eso es parte del desarrollo, ¿cierto? Tengo tres hijos, ¿sí? Por eso, yo no sé, ¿qué me está diciendo? Y al minuto siguiente están hiper cariñosos y qué sé yo, yo ya estoy enojado, o sea, hay un circuito ahí que yo creo que es necesario. Sí, sobre todo en una niñez, en la niñez que son chicos, seis, siete, no puede ser que los niños, sea difícil ser niño, digo, o sea, los niños por definición tienen una energía y cada vez tienen más energía porque están menos, menos, digamos, contrañidos, ¿verdad? Con las reglas. Tienen una energía que uno tiene que canalizar, entonces, viene, como digo yo, viene en los términos de referencia y en la descripción del cargo de ser papá y mamá, de escuchar, tener paciencia, convivir con el ruido ambiente, ¿cierto? O sea, hay que convivir con eso y uno, uno es el adulto del grupo, no es el niño del grupo, entonces, yo no me puedo poner a actuar, ¿verdad?, como el niño del grupo, entonces, hay mucho, tú bien lo dijiste, nadie nos enseña, nadie nos va a enseñar tampoco porque esto es parte del descubrimiento, yo tengo tres hijos, todos viejos, por supuesto, ya a esta altura, pero lo que funcionaba con uno no funcionaba para nada con el otro. ¿Y le resultó todo bien? Yo diría que en promedio, en general, está bien, nada es perfecto, pero quiero decir que ser papá, ser mamá, la verdad es que es un descubrimiento diario, el punto es cuán dispuesto está uno a que eso sea un cierto descubrimiento, sin el romanticismo de que uno tiene que estar siempre de buen humor, 24 horas disponibles, y además hay que sumir que hay sacrificios. O sea, es parte del cuento, ¿no? En el fondo esto es intergeneracional. Totalmente, totalmente, entonces, yo creo que tenemos, o sea, que hay que hacer muchísimo esfuerzo en el ámbito policial, o sea, eso sin duda, apoyar a los niños, tomar, digamos, tomar atención a tiempo de cosas que están pasando. Asumir que la autoridad, porque muchas veces hacen el tonto con la autoridad. Asumir la autoridad y porque hay una suerte de, también nos decían ayer, como que no hay respeto, no hay respeto como por la autoridad, ¿no? Entonces, y eso se expresa en la casa, en el colegio y en el fondo la autoridad tiene que demostrarse, o sea, la autoridad se gana, no es en el fondo... La autoridad implica cariño. Implica cariño y implica mucha contención. Subsecretaria, un millón de gracias por esta conversación, habríamos estado conversando por otro rato, pero bueno. Está bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.